El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas, privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento uno, que ha extraído de su mucho discurso, dice así, nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado. Agosto de 1989. Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Carlos Menem, presenta en sociedad la reforma del Estado. El proceso alcanzó a las principales empresas de servicios en el marco de una profunda desregulación económica y un discurso que planteaba básicamente la liquidación del Estado como un paso necesario hacia la modernización y un uso más eficiente de los recursos. ¿Seguiría viviendo en este Estado? Seguramente no. Y por eso, estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Todo esto iría de la mano del avance del sistema financiero y la flexibilización del mercado laboral, que a los pocos años ya dejaría ver sus consecuencias. Sin embargo, y a pesar de la magnitud de esos cambios, el oficialismo contó con el respaldo de los sectores más castigados, abriendo la pregunta sobre el rol que tuvieron los medios y su coqueteo con esa reforma. ¿Te voy a hacer un homenaje alguna vez cuando seamos dos viejitos? Ya lo has hecho mucho por el país. Ahí te voy a hacer un homenaje. Todavía no te lo hago. ¿Está bien? Vamos a llegar. Bueno, muy bien. Un caso paradigmático fueron las AFJP. El experimento fue presentado con bombos y platillos como una solución mágica frente al esquema público de reparto. Entre los principales argumentos se defendía la capitalización individual, que además iba a beneficiarse del sistema financiero y la competencia como garantía del sistema. Este es el momento de vender, señores. Bueno, yo creo que lo primero que sirve la AFJP es para que el asociado tenga libertad de elegir. Y se premia justamente el mayor esfuerzo de cada afiliado, de cada asociado. Son años donde triunfa lo que algunos llaman la sociedad de mercado, donde la fórmula que parece ganar es la exaltación del individualismo. Así que esto está bien claro. Aquí los que quieran tener éxito tienen que competir. El exitismo se mezcla con la cultura del dinero, desdibujando el lugar de lo público y lo político. Lo único que siguió siendo argentino después de las privatizaciones fue la gente. Con sus vidas argentinas, con sus tristezas argentinas, alegrías argentinas. Pero al revés que con las empresas, misteriosamente, la vida privada de muchos argentinos pasó a convertirse en pública. La ola de las privatizaciones nos cambió, pero nos cambió en otros aspectos también. Es como que todo se puso más liberal, más fashion, más light. Y muchos se sienten participando de una especie de fiesta magistral, bueno, de la cual unos cuantos se quedan afuera. Además de la llegada de las AFJP, el menemismo benefició a las empresas con una rebaja de las contribuciones patronales, contribuyendo más con el desfinanciamiento del sistema de reparto. Era solo cuestión de tiempo para que la trampa donde las empresas se quedaban con los aportes mientras el sistema público se hacía cargo de los pasivos, mostrara sus consecuencias. Lejos de las promesas, los salarios y las jubilaciones siguieron cayendo cada vez más. Yo de mil amores lo haría, pero ¿de dónde saco los recursos? Si ustedes me dan la receta, yo mañana le estoy aumentando los jubilaciones. Norma Pla y sus marchas de los miércoles se volvieron una voz que fue ganando protagonismo contra el gobierno. Pero no bastó, las pensiones seguirían sufriendo recortes los años siguientes, hasta llegar a una medida que sería recordada históricamente. Patricia Bullrich, entonces Ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, decide bajar la jubilación un 13%. Un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes, porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Con la asunción de Cavallo, las privatizaciones cobran nuevo impulso. El Estado vende más de 400 empresas, todas por debajo de su verdadero valor y siempre dejando la gran cantidad de trabajadores en la calle. No me interesa ser el gerente cómodo de una Argentina empobrecida y saqueada. Nuestra economía popular de mercado busca consolidar estos principios. El próximo objetivo del gobierno es la reducción del gasto público. Hablo de un modelo argentino en plena etapa de instrumentación. Por la curiosamente llamada Ley Federal, la Nación transfiere a las provincias la salud y la educación, pero sin otorgarle los fondos necesarios para su autonomía. En 1993 le llega el turno al sistema previsional. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Nacen las AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Empresas privadas vinculadas a grandes bancos que, a cambio de jugosas comisiones, administrarán los aportes de los trabajadores. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Si bien los trabajadores pueden optar por permanecer en el sistema estatal, el gobierno mantiene muy bajas las jubilaciones para contribuir al crecimiento de las AFJP. Todos los miércoles, frente al Congreso, un nuevo tipo de protesta se vuelve un paisaje habitual. Las marchas de los jubilados. Las fábricas nacionales no pueden competir con las importaciones y deben bajar sus persianas. La medida se inició con el corte de rutas. La desocupación se vuelve el gran problema de la época. Poco a poco, los afectados por el ajuste se organizan y salen a las calles. Ya no se nuclean en torno de la CGT. Surgen nuevas centrales sindicales, como la Central de Trabajadores Argentinos, que lidera Víctor de Llenaro, la corriente clasista y combativa, cuyo referente es el jugenio Carlos el Perro Santillán, y el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que encabeza el camionero Hugo Moyano. Durante su segundo mandato, miles de argentinos comienzan a salir a las calles y a las rutas para protestar contra las políticas de exclusión de Mene. A la protesta de los trabajadores se suma las de los desocupados, que forman sus propios movimientos. Se populariza un nuevo tipo de protesta, los cortes de ruta o piquetes que comienzan a tomar fuerza desde las provincias del sur. También los líderes de la CGT, que hasta ese momento habían acompañado de las medidas del gobierno sin titubear, empiezan a hacer oír sus voces de protesta y Mene debe enfrentar dos paros generales. Esa justicia social está anunciada.